Bueno, para comenzar, ya lo conocen a Jack Bolcher, ahora lo van a conocer un poquito más. Bueno, lo primero que voy a hacer es pedirles algo en el cual se inspira mucho Jack, que lo escribió el día Casano, y se llama El Fundamento del Actor. Jack lo analiza todo el tiempo, cada frase, cada cosa, y de casualidad Barney Price se lo dio a Alejandra, a mi hija. Y cuando se lo contó a Jack, ya le dijo, yo me inspiro en eso. Bueno, el texto del día Casano dice así, voy a ocupar el lugar. Se me fue la lucha. El juramento del actor. Va a ir entrando gente. Bueno, el juramento del actor dice así. No. 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 Andrín Giel. No. No. Niño. No. Niño. Bueno, este juramento después lo vamos a repartir en el comedor. En el comedor estamos haciendo copias y el video de Jack lo vamos a ver en el comedor durante el almuerzo. Voy a leer, ahí ahorita. Este texto que voy a leer está en el actor-studio desde que se fundó el actor-studio junto con Eliana Sánchez, y este texto tuvo que siempre presente desde la población. Wait a minute, wait a minute, hold on, hold on. We have to treat this like a class. And in my classes, people don't talk when the teacher is talking. So please, there should be no talking. And don't use your cell phone while we're doing this. You have to pay attention. So you must not talk to each other. And you must not comment to each other. This is good, that's bad. Because in the actor-studio, people just watch and listen. And they don't talk. And there's a phone ring. And there's a phone ring. And there's a phone ring. Hi, thank you, thank you. Thank you. So make sure that your cell phones are turned off. Right? And please, once more, no comments. I like it. I don't like it. I like it. I don't like it. So treat this like a class. This guy back there looks like Barry. He looks like Barry. He looks like Barry. You look like Barry. Do you know that? He is Barry. He is Barry. Is Barry? Is Barry? Is Barry? Is Barry? Is Barry. Is Barry. Is Barry. Is Barry. Is Barry. Is Barry. Okay. Well, Barry Fraymos va a venir seguramente a dirigir. Y va a dar algunas charlas en mi estudio. Ya dio algunas clases en mi estudio hace unos años. Junto con Barry de Nino. O sea que seguramente, si las cosas salen como pensamos, va a venir a dirigir. Bueno, a ver a mí si puede cerrar la puerta del fondo un poquito. Ya está. Este juramento del actor dice así. Voy a ocupar el lugar que me corresponde en el escenario. Voy a ser yo mismo. No soy un huérfano cósmico. No tengo razones para ser tímido. Voy a responder de acuerdo a lo que siento. Incómodamente, vulgarmente, pero responder. Voy a tener mi garganta abierta. Voy a tener mi corazón abierto. Tal vez tenga algo o todo de lo que el mundo tiene para ofrecer. Pero lo que más necesito y lo que más quiero es ser yo mismo. Voy a admitir rechazo, admitir dolor, admitir frustración, admitir incluso mezquindad, admitir humillación, admitir indignidad, admitir lo que sea y todo lo que me pasa. Las mejores y más humanas partes de mí son aquellas que he habitado y ocultado del mundo. Voy a trabajar en eso. Voy a levantar mi voz. Voy a ser escuchado. Gracias. Lito recién leyó el juramento del actor. Ahora, Elia Kazan, quien lo escribió, fue el mejor director de actores del mundo. Marlon Brando dijo sobre Elia Kazan, que necesitas a alguien, un director, que te explique de lo que se trata una escena. Lo que el actor necesita en una escena. Y él aclaraba bien de qué se trataba la situación, las relaciones entre la gente. Le aclaraba bien lo que pasaba antes de que empiece la escena. Por esto, por lo otro, por lo otro. Antes de que empiece la escena. Eso es lo que el actor tiene que crear. Como en la vida. En la vida. Yo estoy parado aquí. Yo vine desde un lugar. Son las doce y veinticinco. Y ahora son cinco minutos después de eso. Yo recién llegué de algún lugar. Dormí en un hotel. Volví a ayer a las tres y media de la mañana a mi habitación. La gente acá comió a las una y media de la mañana. Yo me levanté. Hace unos ejercicios. Me tomé un baño caliente. Después bajé. Y estaba Alejandra. Estaba Hugo. Y otras personas. Me comí un pequeño desayuno. Y después me dijeron que empiece. Y yo traté de conectar mi teléfono. Que me compré un teléfono nuevo acá que no funciona. No funciona. Yo no esperaba que iba a pasar eso. El teléfono no funciona. Todavía no funciona. Lo tratan de llamar y no puede. Yo no sabía que iba a pasar eso. Pero ves. Cuando te dan un guión. Vos sabés todo eso. Ahora vos tenés que hacerte creer a vos mismo que no lo sabés. Aunque sepas todo eso. Yo sé lo que me pasó a mí. Yo sé lo que me pasó a mí. Cuando tenés una escena. Y lees de todo lo que se trata. Y la obra. Lees el idioma. Lo lees muchísimas veces. Tenés que hacer todo eso. Tenés que hacer todo eso. Para creer en eso. Como una religión. Creerlo. Saber lo que pasa. Religión. La gente cree. Todas las religiones. Eso es lo que tenés que hacer como actor. Eso es de mío. Lo que yo te dije. Les conté. Ahora si yo tengo que actuar eso. Todo lo que les dije sobre el hotel. El teléfono no funcionaba. Ahora tengo que actuar eso. Ese es mi guión. Lo tengo que hacer como si fuera la primera vez. Como si no hubiera leído el guión. Aunque lo leí. Vos en tu vida no tenés guiones. No tenemos guiones. Yo me puedo morir ahora. Yo no me esperaba eso. Pero el guión dice. Te vas a morir ahora en un ataque con eso. Yo tengo que hacerte creer a vos que eso me va a pasar a mí ahora mismo. Sin anticipación. Sin anticipación. Como si yo no sabía que eso iba a llegar. ¿Ves? Es por eso no hablen. Muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo que me hace llegar aquí. Lo mismo con la escena. Con tu guión. Hay que crear la realidad antes que empiece la escena. Eso era lo que Elia Kazan era muy bueno para hacer. La mayoría de los actores no saben cómo trabajar de la forma correcta. Por eso necesitan a alguien como Elia Kazan. Y Brando dijo que él te puede aclarar a vos de lo que se trata el escena. Y los sentimientos que necesitas para esa escena. Por lo tanto, Elia Kazan, cuando yo era miembro de una compañía Lincoln, con nuestro amigo común Barry, Barry Primus, él, Elia Kazan, nos dio esto. Y en este juramento del actor, se trata solo de esto. Entonces, lo que Lito dijo, cuando dijo, voy a tomar mi lugar correcto en el escenario. Eso significa, voy a tener a María haciendo el ejercicio de la canción. Para darte un ejemplo del ejercicio de la canción. Que es un gran ejercicio. Cuando él dice, toma tu lugar correcto en el escenario, es esto. Aquí. Lo van a ver. Cuando hable con ella, que tienen que realmente mirar a la persona. Y la persona tiene que adueñarse del escenario. Te pertenece. Yo estoy aquí. Yo soy real. Y vos también sos real. Yo estoy acá con mis sentimientos. Lo que sea que siento ahora. Tengo muchos sentimientos de todo tipo dentro de mí. Tengo que ser consciente de eso. Tengo que adueñarme de eso, ser dueño de esos sentimientos. Los tengo que aceptar. Porque eso soy yo. Si lo veo a él, estoy nervioso, me pone nervioso, estoy nervioso. Miro a alguien más que está aburrido. Bueno, eso me puede afectar de cierta manera. Tengo que aceptar eso. 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 Porque eso soy yo. ¿Escuchó todo el mundo eso? ¿Sos vos? No un actor. No hay actores. No queremos actores en el escenario. Te queremos a vos. Y desde vos salen los diferentes personajes. Un personaje es una parte diferente de vos. Es un lado agradable tuyo. La parte tuya que es maléfica. Puede ser la parte tuya que es muy generosa. O muy egoísta. O muy tímida. Tienes diferentes aspectos. Tienes que conectarte con todos esos aspectos. Por favor, no hablen. ¿Ves? Por lo tanto, este es el escenario. Esto te pertenece a vos. Es tuyo. Tienes que ser dueño. Voy a ser yo mismo, dice Ilegazán. Esto es lo más importante. Porque como les digo, todo lo sabe de ustedes. Y después dice, no soy un huérfano cósmico. Que significa, estoy acá. Y en este momento, estoy en esta tierra, en este planeta. No soy de Marte. No soy de la Luna. Soy un ser humano. Acá. Ahora. En San Pedro. Acá. Ahora mismo. Aquí y ahora. No soy de la Luna. No soy de Marte. Me dicen, vos y yo. Yo estoy nervioso. ¿Vos no me crees que estoy nervioso? Yo estoy nervioso. Claro, por ahí tengo nervioso. alguien está aburrido de mí yo también tengo todos esos sentimientos dentro mío tengo que conectarme con eso y todavía tengo que continuar haciendo lo que estoy haciendo y lo sigo haciendo con todos esos sentimientos dentro mío claro que estoy nervioso ¿por qué no lo tendría que estar? ustedes pueden pensar que yo soy un schmack en judío soy un salafi schmack would be es una palabra en judío con chanta sería un chanta ustedes pueden pensar que yo no tengo idea de lo que estoy hablando eso está dentro mío yo tengo miedo como todo el mundo tiene miedo pero cuando hago la canción de la canción cuando hago la ejercicio de la canción van a ver ustedes van a tener que hacer lo que tienen que hacer lo que está en el guión lo que está en la escena no importa cómo se sientan lo van a tener que seguir haciendo ustedes van a pensar en sí mismos todo el tiempo soy un desastre no sé lo que estoy haciendo el director no entiende nada de lo que está pasando mi compañero no sabe cómo actuar voy a estar mal mi agente no va a querer llamarme de nuevo me gusta la chica que está ahí todos esos pensamientos tenés que ser consciente de que están ahí vos querés usarlos para poder querer usarlos para la escena o no usarlos para la escena si posiblemente son buenos para la escena si tengo que estar asustado y estoy en contacto con mi miedo lo hago parte de la escena porque como Robert Duvall lo conoce es un buen bailador de tango él dice muy profundamente siempre trae tu día a la escena ¿qué significa eso? trae tu día traelo a la escena lo que te está sintiendo tus problemas te pones con alguien afuera te pones con tu mujer todo esto, lo otro traelo se consiente que está ahí puede ser que lo quieras usar y sabes algo no podés ser más real que eso no podés ser más real de lo que te está pasando realmente en ese momento todos ustedes tienen sentimientos como dice De Niro cuando yo actúo de la mejor forma es cuando tengo es cuando tengo 20 cosas adentro mío al mismo tiempo pasándome mientras establece estoy pensando en eso y estoy pensando en lo otro pienso en mi vida lo que realmente está diciendo lo que realmente está diciendo es mientras actúo tengo todos otros pensamientos en mi mente como ahora mismo todos ustedes en este momento hay un montón de pensimientos en su mente en ese momento de su vida son todos usables para el momento de la acción y hay que estar consciente de eso y si estás consciente de eso estás realmente acá ya no estás actuando entonces Duval dice trae tu nombre tu día con vos él hizo una obra en Nueva York estaba muy bien él dijo en Nueva York vos te peleás con la gente en la calle te peleás a través para llegar a los lugares dice lo que yo hago es yo lo traigo y me lo traigo a la obra de teatro y lo pongo ahí porque lo necesito para la obra para usar se dice lo uso so he's saying Eliakazan dice Eliakazan so he's saying be here right now you're not from the moon and then he says no tengo ninguna razón para ser tímido en otras palabras cuando actúas no te inhibas te podés sentir inhibido te podés sentir comido pero tenés que ir en contra de eso y tirarte a la escena volvete loco sé un loco sé interesante la Adler siempre dice no seas aburrido toma opciones interesantes tu talento depende de tu elección las choices que haces para tu personaje tienen que ser interesantes no seas aburrido después dice voy a responder lo que siento vulgarmente totalmente lo que significa seguir a tus impulsos no pienses tanto no pienses cuando actúas sabes lo que se trata mío lo dijiste un montón de veces trabajaste en tu personaje haces el personaje segunda naturaleza como De Niro hizo con el el del boxeador él lo miró al boxeador él lo hizo incluso a la amada leer las partes de las escenas de guía hizo todo ese trabajo para el personaje como camina el personaje como habla todo ese trabajo y después te lo olvidás a lo que prefiero es que lo dejas solo no confías en eso y después ¿qué haces? después vivís verdaderamente en circunstancias imaginarias lo que significa que vivís verdaderamente en circunstancias imaginarias I'm not really Jake LaMotta De Niro no era Jake LaMotta él hizo creer que era Jake LaMotta es como una religión que creer que creer en